Nuestra memoria está viva, porque ellas somos y a ellas nos debemos. Señalamos que no hay mejor memoria que la de nuestros pueblos, que como hoy nos reunimos para vernos el uno con el otro, nuestra lucha no acabará, pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía, no lo harán ahora y nunca. Pues los que somos pueblos de maíz, sabemos que la milfa es colectiva y de colores diversos, tan diversos que también nos queremos nombrar en una sola palabra, rebelde y anticapitalista, con los que son hermanos de la sexta, nacional e internacional. Hoy, como el maíz, nos renovaremos en nuestra decisión para construir desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepan muchos mundos. El corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos. Desde la realidad zapatista, agosto de 2014, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, plazo camada.